Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, va, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, va, sabrosito, vamos a bailar. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar, mi diosa y mi gana la van a envidiar, baila como diosa, si no voy a gustar. Vamos a bailar. Para bailar, esta nochecita buena, para bailar, para bailar, cha, 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 para bailar, muévete pa' acá, para bailar, cha, 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 para bailar, rumba pa' gozar, para bailar. La noche, comenzando, y el wiki, me alentando, esta música, esa bolsa que me llama, esta música, esa bolsa que me prende. Vamos a bailar. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal!